racionalización de binomios ya te viste en aritmética el racionalización de monomios si no lo has hecho anda hasta allá porque se trata de la radicación los radicales que son las raíces cuando hablamos de monomios es un solo término binomios son dos términos que vamos a trabajar acá por ejemplo si tienes una expresión en el numerador cualquiera aquí arriba literal puede ir cualquier vaina no importa lo que haya allí vas a tener una expresión no importa lo que sea en el denominador si es la clave vamos a tener entonces la raíz cuadrada de un término más otro término vamos a llamarlo C por ejemplo puede ser esto acá puede hacer otra radical puede ser otro radical sin problema puede haber otra expresión en los ejemplos lo vamos a profundizar qué es lo que quiero que quede claro básicamente es cómo se racionaliza qué es lo que se busca para mí para entenderlo mejor no voy a utilizar letras lo voy a dejar con ejemplo directo entonces acá arriba mira no importa colocar un 2 acaba colocar raíz de 3 más raíz de 5 más ponernos creativos has escuchado de casualidad la frase multiplica por la conjugada en qué significa eso cierto básicamente si tú tienes un término que se está sumando multiplícalo por el que se está restando para que te quede la diferencia de los cuadrados de los dos números producto notable si tú tienes la suma de dos cantidades multiplícala porque es la suma por la diferencia multiplícala por el conjugado el conjugado se refiere al binomio con el signo opuesto multiplícala por el conjugado para que producto notable estás construyendo de fondo el producto de la suma por la diferencia para tener la diferencia de los cuadrados cuidado con esto y ahí donde empezamos con aritmética si tú tenías la raíz cuadrada de a para que te puedas cancelar la el radical tiene que quedar elevado al cuadrado y se cancela y te queda lo que está adentro por eso es que cuando tienes la diferencia de los cuadrados las dos cantidades el cuadrado va a estar relacionado con el radical vamos a ver cómo va quedando el asunto observa aquí básicamente tendríamos nosotros que multiplicar el denominador todo esto sería entonces multiplicado por raíz de 3 menos raíz de 5 pero qué es lo que sucede recuerda racionalización que lo que multiplicamos abajo lo hacemos arriba también porque algo dividido sobre sí mismo es 1 si tú lo multiplicas lo colocas arriba también observa que lo que se está construyendo allí esta expresión ignorando esto algo sobre sí mismo es 1 y estás multiplicando lo que tenías por 1 y queda intacto como se multiplicaban las fracciones de forma lineal arriba tendríamos un 2 que multiplica raíz de 3 menos raíz de 5 y abajo que nos queda la suma por la diferencia y la suma por la diferencia como se representa el primer término que es raíz de 3 que es el valor de a ves que tienes raíz de 3 más raíz de 5 raíz de 3 menos raíz de 5 raíz de 3 que es el primer término al cuadrado menos el otro término que es raíz de 5 listo allí ya puedes cancelar los radicales por qué porque básicamente lo que estás teniendo es que este 2 cancela la raíz y este 2 cancela está acá y que nos queda arriba 2 que multiplica raíz de 3 menos raíz de 5 dividido entre el 3 que es lo que quedó allí menos el 5 por el ejemplo que coloqué que esto está súper improvisado por el ejemplo que coloqué 3 menos 5 sería menos 2 vamos a terminar de sacar la cuenta vamos a hacerla aquí un momento y que ahorita borró lo que sea necesario 2 que multiplica raíz de 3 menos raíz de 5 dividido quien el resultado es lo que es menos 2 el 2 está multiplicando la única forma de cancelarlo con el de abajo es que esté multiplicando si lo cancelamos quedaría el negativo aquí abajo recuerdan operaciones aritméticas que si tú tienes a entre b con el negativo arriba es lo mismo que a entre b con el negativo abajo es lo mismo que la división de a entre b con el negativo en el frente al frente al frente entonces si tú tienes un menos aquí abajo es lo mismo que lo coloques arriba quedando básicamente de esta manera mira que el 2 ya no estaría aquí este 2 se va y el negativo que estaba abajo para no poner aquí abajo un menos 1 es innecesario colocar el menos 1 quedaría que básicamente aquí afuera puedes dejarlo así o multiplicar distributivamente diciendo que eso es menos raíz de 3 menos por menos aquí más más raíz de 5 o dices ya que había escrito raíz de 5 más raíz de 3 es menos raíz de 3, sorry por eso básicamente estos dos si los volteas se mantiene el signo el raíz de 5 positivo el raíz de 3 tiene que ser negativo para escribirlo aquí mira cómo queda aquí entonces quedaría 2 dividido raíz de 3 más raíz de 5 que era el original es igual a raíz de 5 menos raíz de 3 que te invito yo agarra una calculadora y saca la cuenta agarra y divide a 2 divídelo entre raíz de 3 más raíz de 5 anota cuánto da luego vas a agarrar y vas a escribir raíz de 5 menos raíz de 3 y anotas cuánto da y te vas a percatar que los dos resultados son equivalentes básicamente la racionalización de binomios en el caso de esa raíz cuadrada se multiplica por el conjugado si aquí fuese negativo aquí pone el conjugado positivo pero en el denominador siempre va a estar presente ¿quién? la famosa suma por la diferencia de esa manera cerramos la racionalización de binomios con raíz cuadrada ahora vamos a ver con la raíz cúbica en el caso de que tenemos la raíz cúbica en el denominador seguimos aquí presentando un binomio una suma de dos términos pero por ser raíz cúbica ya tú no puedes aplicarlo multiplica por el conjugado ¿por qué? porque si tú pones aquí el conjugado de esto cuando aplicas el producto notable que vimos en momentos anteriores te va a quedar la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado y cuando te queda raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado hay gente que por arte de magia quiere que bueno, cancelamos aquí con esto y me queda el... no, 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 eso está malo tú no puedes cancelar eso tú tienes que buscar la manera de que quede si es una raíz cúbica de 2 eso quede elevado al cubo para que el 3 cancele el 3 y salga el 2 de la raíz por eso es que se utiliza acá el producto notable o el cuadrado, la suma de los cubos o la diferencia de los cubos que vimos en el video anterior a este te invito a que veas esa lista de reproducción de la parte de álgebra o épsilon preu mira acá, si aquí es una resta tú estás teniendo el a menos b ¿de acuerdo? si fuese una suma tú estás teniendo el a más b entonces, pero tú tienes que multiplicarlo por algo para que pueda representarse el producto notable ¿cómo así? el a menos b multiplicaría entonces por a cuadrado más ab más b cuadrado para que esto se represente ¿cómo? como la diferencia de los cuadrados la diferencia de los cubos de dos números si aquí fuese una suma, si fuese así tú esto lo vas a multiplicar que este es el que tendrías acá, a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado para representarlo como la suma de los cubos de los dos números basado en lo que tú tengas vas a buscar entonces multiplicar por esta expresión o por esta expresión ya depende del ejercicio vamos a ponerlo negativo acá para que hagas lo siguiente si multiplicamos esta por la expresión que necesitamos mira que aquí esto por ser negativo por ser negativo es el a menos b a menos b multiplicamos por todo esto ¿quién es a? raíz cuadrada de raíz cúbica de dos ¿quién es b? el uno y empezamos a sustituir mira el primero que es raíz de cúbica de dos al cuadrado más el producto de raíz cúbica de dos por b que es uno mira lo acá más el segundo que quedaría el cuadrado que es el uno al cuadrado lo que escribes abajo se escribe arriba también quedaría la raíz cúbica entonces de dos al cuadrado más la raíz cúbica de dos por uno más el uno que está elevado al cuadrado ¿si? básicamente tendríamos allí la expresión que tú necesitas todo lo que está abajo todo lo que está abajo que es esto por todo esto de hecho lo voy a poner aquí un signo de agrupación en azul de paréntesis completos tú estás teniendo el a más b más todo esto ¿cómo se transforma? en esta expresión ¿qué queda en el denominador entonces? mi gente ya lo tienes mira a que es raíz cúbica de dos menos el valor de b pero cada uno elevado a la tres la diferencia de los cubos si aquí es diferencia queda como una diferencia si aquí fuese una suma hubiese quedado la suma mira si fuese una suma inicialmente hubiese quedado la suma ¿arriba qué queda? escribe todo eso no es necesario si quieres sacar la cuenta mira cuatro multiplicado por quién cuando mucho sería raíz cúbica ¿de quién? de dos al cuadrado el cuadrado lo puedes colocar acá adentro y dos al cuadrado que haría cuatro más la raíz cúbica de dos por uno que es raíz cúbica de dos más uno al cuadrado que termina siendo uno y dejas eso así expresado abajo que tienes el tres se va con el tres y quedaría entonces la expresión final cuatro que multiplica raíz cúbica de cuatro más raíz cúbica de dos más uno este es el ejemplo no puedes sumar estas dos raíces cuidado aquí que queda dos ¿cierto? y aquí que queda uno a la tres que es uno y si a dos que es lo que queda de aquí le restas uno dos menos uno sigue siendo uno queda esto dividido entre uno por el ejemplo ojo quedó un uno si fuese el resultado de esto dividido entre cinco pues te pones un cinco ahí lo que te dé es cierto y dividir entre uno queda intacto queda lo mismo mira que entonces básicamente este sería el resultado de la racionalización ¿cuál es la invitación que te hago? escribe en la calculadora cuatro dividido raíz cúbica de dos menos uno y saca la cuenta de esto y te vas a percatar que si sacas la cuenta de esto es exactamente lo mismo es una expresión equivalente es quitar los radicales del denominador las racionalizaciones para eso y mira como utilizamos los productos notables esto es un poquito largo esta es la parte ya más avanzada de álgebra donde utilizamos la factorización para la racionalización espero que te haya gustado espero que te haya quedado claro deja un comentario en tal caso para yo responderte ahí de forma lo más inmediato posible si te gustó no olvides suscribirte dejar el like y activa la campanita para que te lleguen notificaciones y aquí la lista de reproducción para que te dejes llevar suscríbete lista de reproducción chao chao Gracias por ver el video.